Bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas. Hoy les quise traer estas hermosas gabardinas, puesto de que siempre es necesario que tengamos una de estas en nuestro armadio. Para un estilo formal, puedes llevar la gabardina con un pantalón de vestir que te guste, una camisa por encima del traje para ir a trabajar muy bonito. Llevar con zapatos para un estilo informal, llevar unos vaqueros o unos pantalones de mezclilla como estás viendo, una camiseta básica o jersey, una sudadera también queda bonita, unas zapatillas. La verdad hermosa, usar gabardinas es bonito y es en moda y en tendencia. Nos sirve tanto para cuando está haciendo frillito, podemos utilizarlas, las hay largas, las hay cortas, o también podemos usar un suéter o algo más liviano como a ti te guste. La verdad, la gabardina es muy hermosa y muy elegante y también la puedes utilizar con tus zapatos preferidos, unos tenis, muy ideal, queda muy bonito. La gabardina es realmente un impremiable, son bastante ligeras, pero son ideales para los tiempos en los que está como heladito o otoño o primavera. Utiliza una de estas, si te gustan estas gabardinas, puedes agarrar una idea y lucir muy espectacular. ¿Cómo podemos llevar una gabardina con este estilo? Acá te dejo estas imágenes de referencia para que puedas utilizarlas y que luzcas muy bonita, muy en moda, muy en tendencia. Bienvenidas a tu espacio, siempre no olvidarte darle like, suscribirse y compartir este video. Bendiciones hermosas. Bendiciones hermosas.